La economía circular es una estrategia de producción que intenta cuidar el ambiente imitando a la naturaleza. En el sentido de que en el mundo natural no hay residuos, no hay una fuera a donde tirar la basura. Esta innovadora estrategia intenta reemplazar al actual modelo de la economía lineal, es decir, a esa que toma la materia prima, la procesa, la usa y luego la desecha. La economía circular necesita de algunos pilares que son imprescindibles. El reciclaje es uno de ellos. Se trata de un proceso a través del cual un residuo se convierte en un nuevo producto, o en una nueva materia prima, lista para elaborar otros productos. Esta acción sirve para frenar el despilfarro de materiales que son potencialmente útiles y que hoy van a parar a la basura. También sirve para reducir el consumo de energía y de nuevas materias primas, para evitar la explotación de más recursos naturales y, por supuesto, para reducir la cantidad de basura y, así, disminuir la contaminación del aire y del agua. Hablar de reciclaje es hablar de preservar el entorno. Es pensar más allá de nosotros y de nuestro presente. Es comenzar a construir el bienestar de las generaciones que vendrán. El reciclaje nos permite ser partícipes de ese sueño. Nos brinda la oportunidad de concebir un mundo mejor, un mundo en el que se respete a nuestro planeta, a sus recursos y a la vida misma.